No estoy dispuesto a poner mi mano en el fuego Solo sentir la vida en su rumbo Quisieras entenderas que vivo más que muero por ti, por ti Que vivo más que muero por ti, por ti Vivo más que muero que se entere todo el mundo que yo estoy Padilla y te lo cortes porque te desvíes Que no te dejarías, que me revertías, que me controles Me siento siempre que te amo Y yo ando loco, loco, sin poder, sin muerte Y tú lo sabes Que vivo más que muero por ti Me siento tan distante y tan cerca la vez Te estoy dando tu silencio Y entonces me me giro dentro de tu piel Pero te amo, te malo y te malo y te malo No me acuerdo más que busco dar temor Aunque te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable con la estrella Un amor que es imposible Un amor que es imposible Indicible con el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime y tan Un amor que es imposible Como fuego que no a darte Me has vuelto a inalcanzable Inalcanzable Y yo no sé cómo explicarme al corazón De todas las cosas que yo he hecho Por tu amor Y yo no puedo aguantar tan solo Lo que quiero es sentir tu cuerpo Que no puedo aguantar tan solo Que no puedo aguantar tan solo Estoy rebelde por ti Por ti Me pones así Lo que siento por ti Si no estás aquí Es imposible tenerte Aparentemente me estoy quedando sin suerte Sin esperanza de volver a verte Sin más que hablar Es algo fuerte No entiendo por qué no te fijas en mí Necesito que me hables Si tú supieras que hasta en mi vida Daría por ti Pero eres inalcanzable Inalcanzable Tu estrella tan interesante Un amor que es imposible Indicible con el aire Eres tan inalcanzable Que al sublime y tan Un amor que es imposible Como fuego que no a darte Me has vuelto a inalcanzable Ir a alcanzable Ir a alcanzable Ir a alcanzable Ir a alcanzable ¿Cómo? ¿Qué es lo más que no te fijas en mí?